Yo te escribo esta letra pa' que veas Cuanto yo te quiero, tanta falta que me hace Cuando brillas por la esencia, no me creo tan perfecto Si cometo mis errores los acepto Presente yo te llevo donde quiera que te encuentres Me pregunto, ¿qué estarás haciendo? Extraño tus besitos, tus abrazos, tus caricias Y tus mordidas que me enojan Bueno ya no importa, lo importante es que te tengas junto a mí Que no andes por ahí, mendigando mil amores Si me tienes solo a mí Y el amor se me va, se me va, se me va Donde quiera que te vaya me recordarás Me recordarás Y el amor se me va, se me va, se me va Donde quiera que te vaya me recordarás Me recordarás Quiero que lo sepa que en la buena y en la mala Siempre ya estaré Sé que tienes miedo que se acabe todo esto De la noche a la mañana Pero yo, tengo enamorarme Y ya te llevo dentro de mi cora Yo me siento tan jodido Y quiero que me quieras como yo también te quiero Hasta ahora he sido tan sincera Claro y transparente como el agua Y entiendo que al principio todo brilla Y después la pasas aburrida Perdón no te lo digas de esta forma No todo es tan fácil y contigo yo quiero arriesgarme Y el amor se me va, se me va, se me va Donde quiera que te vaya me recordarás Me recordarás Y el amor se me va, se me va, se me va Donde quiera que te vaya me recordarás Me recordarás Tarde o temprano tu familia que se entere, espero no te alejen de mi vista aunque llevo la ventaja que te encuentre Claro si me das una esperanza no me olvides, yo pongo de mi parte y el resto ya depende Quiero hacerte mi señora y tomarlo todo en calma pa' no caer en el intento Estudio y graduación y ver si lo entendemos a la final, yo siento que te amo Y el amor se me va, se me va, se me va, donde quiera que te vaya me recordarás Me recordarás y el amor se me va, se me va, se me va, donde quiera que te vaya me recordarás Me recordarás Mi corazón es tuyo, te lo regalo, espero no le espines, va plasmada en esta canción Eres mi florcita bella, ojalá no te crezco ni espinas, que eso puede lastimar Y el amor se me va, se me va, se me va, se me va, vuelve por favor, vuelve por favor, DJ Alex ¡Ya!